La noche que tú te fuiste Corriendo me fui a tomar Pero las copas no pueden tu amor de mi alma sacar Desde entonces que yo tomo y no paro de tomar Porque busco en el licor alivio para este mar Desde entonces que yo tomo y no paro de tomar Porque busco en el licor alivio para este mar Bendito licor, ayúdame, ayúdame, quiero olvidar A quien tanto amé, a quien tanto amé Bendito licor, ayúdame, ayúdame, quiero olvidar A quien tanto amé, a quien tanto amé Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Al ritmo de los llaneros de la frontera Si acaso borracho muero, no es por culpa del licor La culpable será ella, que a otro le dio su amor Si acaso borracho muero, no es por culpa del licor La culpable será ella, que a otro le dio su amor Bendito licor, ayúdame, ayúdame, quiero olvidar A quien tanto amé, a quien tanto amé A quien tanto amé, a quien tanto amé Y esa guitarra, manito Y esa batería, nanito ¡Se acabó!